Mañana se va a tratar la expropiación de la Marítima San José, una planta pesquera de San Antonio, la cual está cerrada hace tres años y estamos logrando recuperarla por medio de las ex trabajadoras de la planta. Es un hecho histórico para San Antonio, una empresa emblemática. Logramos conformar una cooperativa con las ex trabajadoras de 40 personas, o sea que va a generar 40 puestos de trabajo directamente y puede llegar, la planta llegó a funcionar con 120 trabajadoras. Así que bueno, esperamos ir incorporando a medida que haya producción. Las compañeras en un principio van a trabajar a fazón. Hemos estado trabajando en eso, con la subsecretaría de pesca de la provincia también, para poder lograr llevar trabajo, digamos, a la planta, que sería, hemos ya conseguido dos barcos con pescado y uno con marisco para que las compañeras puedan trabajar. Y hemos también logrado, con la subsecretaría de pesca, lograr reunir los fondos suficientes para afrontar la expropiación, la indemnización, el pago de la indemnización de la expropiación de la planta. ¿Qué antigüedad tenía más allá de que hace tres años había quebrado? La planta tiene más de 30 años de vigencia, digamos, desde que comenzó a trabajar. Y bueno, es la primera vez, es un desafío para las trabajadoras, es un nuevo comienzo. Básicamente, ¿cuáles son los trabajos que realizan y qué campo de acción pueden llegar a tener? Las compañeras se dedican al fileteado y procesamiento de pescado y mariscos. ¿Y los productos a dónde son vendidos? La empresa terminó trabajando, exportando para la comunidad europea, para Japón, y también hacía algo de mercado interno. Esto puede llegar a pasar nuevamente. Hay que trabajar, bueno, con la gente de Senasa por el tema de las habilitaciones. Pero bueno, también desde la Secretaría de Agricultura Familiar, de Economía Social y Agricultura Familiar, estamos intentando elaborar un programa para hacer el mercado interno, ayudarlos en la comercialización en el mercado interno, que ellas puedan llegar a comercializar su propio pescado.